Esa, mi Finela Escarlata Señoras y señores, esta ocasión es especial, estamos de regreso con Héroes Inmortales Número 8, homenaje a Antonio Peña Luchan en Ruegos Atómicos de la Oscura a una caída Señoras y señores, estamos saludando en San Luis Potosí para llevar la octava edición de Héroes Inmortales Una función pensada en el licenciado Antonio Peña De verdad que los años pasan rápido, quien no recuerda la primera edición de Héroes Inmortales Fue el 7 de octubre de 2007 en el toreo de Cuatro Caminos Y la copa Antonio Peña se la llevó Charlie Manso Te saludamos con mucho cariño, Arturo Rivera Recordar a Antonio Peña y pues en las funciones de Héroes Inmortales Aunque siempre está presente en esta ocasión es doble ¿Por qué? Porque la modalidad de relevos atómicos de locura Terminar exóticos, dama, un chaparrito y un luchador digamos De estatura o talla normal Pues esa fue su virtud Y la gente se ha arraigado con este concepto Y aquí vemos de Miami a la de Torreón Ahora erradicada por Miami ¡Vérala, vérala! A los nervios son funciones de mi hijo Y el desgreñadero entre rucas ¡Sí, cómo no! Ahí está, que va, que va, que va Y miren nada más, qué bonitas tijeras del PIN-PIN Ingresa Mini Abismo Negro Uno de los conceptos y luchadores en este caso Preferidos de don Antonio Peña En Gloria Este Con este personaje de Abismo Negro Sí, señor, mi querido Tato Zúñiga Bienvenido a la emoción Perfecto, pues aquí está un encuentro sensacional De las creaciones de Antonio Peña Esta es un homenaje al amor Y claro, él no permite que lo besen Porque quiere ir la guerra con Bipinela Escarlata Que siempre está buscando una forma de distraer Eso es parte de su carismática personalidad, hombre Sí, ciertamente Así como tú lo dices Mira nada más lo que acaba de hacer Aquí con el Copete Salazar Pero es lo que hace Él trata de desvirtuar la lucha Llevarla en otro ritmo Para que poco a poco se le vaya dando el resultado Que es lo que busca al final Aquí vienen dos guapas ¡De la lucha libre! Que es por van a remeter de Fabi Apache Conectarla con esas cuatadas al palco Pero bien, la hizo estremecerse En este exadrilátero Mismo que el licenciado Antonio Peña Pues lo creara Lo creara para todo mundo Porque ya se quedó Y que bien hablaba ¡A la reguileta y quebradora de Fabi Apache! Hablábamos de los relevos atómicos de locura También creación del licenciado Peña Ya lo decía Arturo Rivera Y se quedaron en el gusto del público Arturo Rivera Efectivamente ¿Y cuánto le tuvo que batallar? Este hermoso deporte Porque en cada estado, cada municipio Quizá en cada región Había un reglamento de lucha libre Y durante muchos años Su titular, el gran escritor Luis Azpota No permitía la lucha libre de televisada Y mucho menos que hubiera chaparritos Y qué decir, exóticos A la muerte de Luis Azpota Llega y se hace cargo un rato Don José Zulaimán Entendedor de lo que es espectáculo Y que no se dañaba a nadie A raíz de eso Pues El Consejo Mundial Empezó a vivir una época diferente Todo Bajo la visión de Antonio Peña Y hoy Son cosas tan arraigadas Dios alto Y vamos a ver Este excedido de calorías Echen, saquen de aire Se le registra La alarma sísmica No se están con el casa Es que aterrizó El mismo hamburguesa que se desee Y aquí lo tenemos Gracias querido Arturito Rivera Va contra el diamante de la lucha libre de Eterno Nacido Muchísimamente hablando De uno de los barrios más populares Del Estado de México ¡Oh! Le estalla un súper Hombro con hombro Y en el choque Vuelan a Eterno Y ahora Vean lo que puede hacer 150 kilogramos Aproximadamente Moviéndose En una forma sensacional Mira, amigo Sale con unas patadas De canciones cantaculares Previamente ya habían sacado A Mamba También lo habían hecho con Eterno Mando Ah, es la alarma Es la alerta sísmica Aquí en San Luis está temblando Tres maroñas Sí, está temblando Y cómo no va a temblar Si todos los que están en este exadrilátero Tienen ganas De llevarse el resultado Y vean ya nada más Aquí está Mamba Mamba Se hicieron las parejitas Con Pimpinela Mucha agresividad Y de verdad Crean mucho Que hay talento En lo que estamos viendo Mini abismo negro Le tiene la tomada Tomada a la medida A Dinastía Ahora cuidado Porque él puede hacer diferencia En esta lucha Mamba, Mamba A qué mano tan pesada Le dio en pleno rostro A Fabi Apache Aquí viene Dinastía Dinastía conecta esas patadas Pero es controlado Por Eterno Este hombre Que nació muchísimo Básicamente en Aucalpan En el Estado de México Muy cerca del torneo De Cuatro Caminos Mi querido Arturo Rivera Qué clase de felpa Le están proponando Al Chaparrito Y aún así Yo ya no entiendo Eso podría ser Descalificación Pero ¿Sabes qué cuenta Para que no sea compadre? ¿Qué cuenta? El beso que le dio La Pimpin malamente Al referente Dice Ahora es mi venganza Y ahí pues Gana la Lampalla De al fondo La eterna figura De la leyenda Hola Pimpinela Hola Pimpinela Pero de dónde Andrés Muy bien pues Mientras tanto Aquí están los retos Oye Esa gran rivalidad Que van tejiendo Paso a paso Función a función Entre La reina Taya Pache Y contra Fabi Apache Definitivamente Esa rivalidad Va a llegar mucho más allá Como cuando culminó La rivalidad Entre las hermanas Ganando La cabellera De Mari Fabi Apache Ustedes lo recordarán Ahora Ahora esas rodillas Que caen sobre el cuerpo Rechoncho Pero siempre carismático De gran personalidad Insisto El niño hamburguesa Y lo íbamos siguiendo A cargo de esta dirección Beto Guerra Guerrita Y por supuesto Moy Hernández Vaya patada Super patada Al rostro Para Mini Abismo Negro De la Guajana Y vean este salto Espectacular En tijeras Super patada En reversa Y el diamante De la lucha libre Recibe su dotación De dolor Andrés Ya probó Ya probó Eterno De lo que es capaz Pimpinela Pimpinela Ahí lo tiene Lo tiene para rendición Se escabulla Eterno Se sale Se sale Pero no quiere saber nada Momentáneamente Esta es la técnica Que tiene Pimpinela Ella sabe Pero ella Gusta al público De verdad Por todo el accionar Que tiene Muchos años Como profesional Ahí muy enojada Fabio Apache Va a reclamarle Al Copete No hay que reclamarle A la autoridad De eso Estamos conscientes Porque nunca Nunca se le gana A un referee Ni a una falla Ni a una esposa Dale a tu esposa A ver Y el mismo Aquí está castigando Duramente a Dinastía Ellos cada vez Que se ven Se dan con todo Amigos Y de verdad Es que Es un espectáculo Verlos Más en un escenario Como este Hablo del exadrilátero También creación Del fundador De la casa Y ahora viene A Spanish Fly Para llevárselo En castigo Y lo puede poner En la espada plana Así lo hace Uno, dos Llegó Talla, talla, talla La reina La juera loca Cuidado La pipi está atrás Cuidado la pipi Sobre tu cabellera blonda Y ahora Se la lleva Hasta el otro extremo Bueno pues ahora Talla, talla, talla Aguantando Ahora la que sufre La pipi Problemas, problemas Para la pipi Talla, talla, talla Y viene el conteo De corpete Dos segundos Se giró Muy a tiempo Pimpinera Sentimos Que era para más Este conteo Y aquí regresa Tiene una gran fortaleza Y una condición Física, talla Aquí el powerbomb La gira perfectamente En lo que se puede conocer Como un cangrejo Miren Mamba, mamba Tiene bien Pesada la mano Ha trabajado muy bien El físico Sabe bailar Sabe también Agradar a todo el público Estamos en San Luis Potosí En aires inmortales Aquí está la fortaleza De mamba, mamba, mamba La cobija La cobija Pero no Llega Fabi Apache En la segunda edición De Héroes Inmortales Que fue en el año De 24 de octubre De 2008 En el En Veracruz Mi querido Arturo En el Beto Ávila Que parque de béisbol Legendario De un hombre legendario También Ahí fue la segunda Aquí tenemos A niña hamburguesa Sobre El diamante eterno Se va con un Súper empujón No Una hamburguesa Spear No No sabes No 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 Por el bien Nuestra tierra Va a volar Va a volar Un bolo sensacional Aplastaron a eterno Arturo Es la alarma sísmica Ay, ay, ay Mira cómo queda eterno 6.7 grados En el En este domo De San Luis Potosí Ahí está el chaparrito Ahí está Fabi Apache Fabi Apache Y Pimpinela Escarlata Arrebataron el campeonato De parejas mixtas triple A En En Héroes Inmortales 4 Se la arrebataron A Alex Kozlov Y a Christine Boneri Se acuerdan de ese momento Yo también lo recuerdo Y ahora por qué se meten Con las bellas Estoy hablando De mamba Y de talla Que van sobre Pimpi Y ahora aquí tienen ustedes Oh, patadas de Pimpi Que no se atreva a volar Que no se atreva a volar No, es muy peligroso No, Pimpi, no No te arriesgues ¡Qué vuelo! La Pimpi Se echa el bolsillo A todo el público De San Luis Andrés Mandó Con dos Tiene con dos Tiene con dos La Pimpi La Pimpi Extraordinaria Nunca lo pensó Alcanzó la tercera cuerda Y vámonos Era hora o la nunca Es explosiva Y aquí viene Fabi, 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 Fabi Fabi Apachel Oh, lo tiene con la espalda Lo tiene con la espalda Pero mi nevismo Dice que no Que todavía no es tiempo ¡Qué velocidad! De esta lucha Relemos a Tommy Con qué locura Si es una locura Le gira Le gira a Fabi ¿Cómo sabe cómo poner? Qué patada le pone ahí En pleno rostro Eterno, eterno, eterno Ahora está sacando Qué patada Sí, así es Arturo Rivera Ahora el niño Niño, niño Niño Burgues Atención Con lo que vamos a ver Que lo planche Que lo planche Sería la locura El Eres Inmortales Es el Luis Potosí Y mira nada más Todo, todo se perfila ¿Qué va a hacer? Va a ser Chusa Va a ser Caramola ¿Qué prefieres Arturo? El otro testamento Ante Notario Y el abismo negro Mira que viene otra El público El público Lo que pida El público Lo que pida Ya lo están colocando Niño Niño Burguesa La Burguesa